Muy buenos días a todos, a quienes nos acompañan acá en el auditorio 103 de la Macarena B, de la Macarena A, perdón, y a quienes nos escuchan por la videollamada de Teams. Hoy, para celebrar el coloquio número 199, tenemos un invitado internacional que va a presentar enseguida nuestra monitora, la estudiante Zaira Pardo, va a hacer la presentación formal del profesor invitado. Bueno, muy buenos días para todos, pues es un honor para mí estar presentando el coloquio 199 de la Licenciatura en Física, gracias a las personas que están presentes, y pues para mí también es un honor presentar a nuestro invitado, el doctor Marcos Campos Nava, él es doctor de Ciencias de Física Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también desde el 2021 es coordinador de la Maestría de Ciencias, de Matemáticas y su didáctica. Bueno, el día de hoy viene a presentarnos un trabajo sobre el pensamiento, reflexiones sobre el pensamiento físico, que ya más adelante pues él nos indicará. Entonces, como es costumbre, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahí está. Pues muy buenos días a todas y todos ustedes, gracias por el espacio para tener esta participación en su coloquio de la Licenciatura en Física. Y bueno, ya agradezco la presentación y ya comentaron pues a grandes rasgos de qué trata esta charla, trata sobre algunas reflexiones, como bien lo dijeron, sobre esto que hemos dado por llamar pensamiento físico. Y vamos a ver, para empezar, si todos estamos entendiendo lo mismo, ¿no? Si escuchamos este término, esta frase, el pensamiento físico, pues quién sabe qué piense cada persona, ¿no? Y en un contexto como una licenciatura en física, cuyo objetivo es formar a futuros profesores de física, pues igual vamos a ver qué se entiende por esto. Ahora, bueno, quise empezar poniendo estas dos fotografías, las he tomado yo durante estos días que he estado de visita aquí en Bogotá. Ambas, pues, pertenecen a este personaje, Francisco José de Caldas. La universidad tiene este nombre. Y me llamó la atención porque me decían, nadie ha entrado en detalles mucho sobre quién fue este personaje de Colombia, este personaje histórico, o por qué la universidad se llama así, porque optó por adoptar el nombre de este personaje. Pero lo que sí me dijeron casi desde que llegué fue Francisco José de Caldas, científico colombiano. Y dije, ah, qué interesante, ¿no? Pero también personaje de la guerra de independencia, dijo, más interesante aún. Y bueno, pues ese busto está en el observatorio, en el planetario más bien, de aquí de Bogotá. Y esa otra estatua, pues me la encontré ahí en la calle, ¿no? No sé cómo se llama en la calle, pero es notorio que esa está en la calle. Y también es notorio, no sé si esto igual sea apuntador. Sí, pero en la pantalla sí. Ah, ok, sí, sí. Pero la de ese lado, de mi lado izquierdo, tiene incluso ahí lo que uno podría pensar que es un instrumento como científico, ¿no? Ahí y tiene algo en la mano que no sé qué sea, son como unos documentos. Y bueno, acá por ejemplo, el busto que tienen en el planetario, interesante porque así lo describen, matemático, físico, geógrafo y astrónomo colombiano. Dije, wow, es muy interesante que justamente este personaje que le ha dado nombre a esta universidad, pues sea reconocido como un matemático y un físico. Y entonces me puse a pensar, no se trata de comparar, pero dije, ¿qué sería más o menos homólogo a este personaje? Ah, bueno, ahorita les platico el porqué de esta foto. Esta fotografía la tomé en el Museo Nacional. Evidentemente es un cañón, es un vestigio de alguna guerra. Y me llamó mucho la atención, de hecho, iba acompañado de un profesor de la licenciatura en matemáticas, que es con quien he estado haciendo esta visita, y platicábamos de lo interesante que debió haber sido para la época el estudio que se tuvo que realizar, pues para que estos aparatos realmente fueran funcionales. Es decir, que disparar una bala con este cañón realmente cayera lo más cercano posible a donde uno quería que cayera. Porque idealmente, pues, el tiro parabólico lo describe justamente Galileo Galilei, pero en condiciones ideales, ¿no? Como él hizo la cinemática, ¿no? Él funda la cinemática y una de sus premisas es, pues, en ausencia de fuerzas externas, en ausencia de fricción en este caso, un tiro parabólico en ausencia del rozamiento con el aire, lo único que actuó es la gravedad. Y ya en la práctica, si alguno de ustedes, pues, ha intentado hasta por cuestión de juego, un cañón de juguete, usarlo, fabricarlo y luego usarlo para corroborar que las ecuaciones de tiro parabólico sirven para predecir en dónde va a caer, a veces a muy pequeña escala vemos que la teoría ya no es como la práctica. Entonces, por eso me llamó la atención. Y entonces, regresando a esto de que me puse a pensar, ¿a quién les podría yo presentar que fuera un ilustre personaje como Francisco José de Caldas? Bueno, les presento al general Felipe Ángeles, bueno, una estatua de él. Esa estatua, esa no es una foto que yo tomé, aunque pude haberla tomado porque, aunque no me queda cerca de donde vivo, está esa estatua en la ciudad donde yo vivo, que es Pachuca, Hidalgo. El general Felipe Ángeles es un héroe de nuestra ciudad, del estado de Hidalgo, donde está la universidad de la que yo provengo, pero también es un héroe nacional, nada más que no de la independencia, de la guerra de independencia, sino de la revolución, de la época de la Revolución Mexicana, que eso fue hace poco más de un siglo, su inicio, en 1910. Bueno, el general Felipe Ángeles fue recordado, de hecho, originalmente así no era, digamos, el monumento. Esa base y lo que ven abajo que simula un cañón, es algo mucho más reciente. Originalmente la estatua ecuestre, él sobre el caballo, estaba simplemente sobre un pilar. Hicieron esa base o hicieron ese cambio porque él fue un famoso artillero. Fue conocido por sus estudios en artillería a nivel mundial durante esa época. Entonces, resulta ser que incluso, como es algo de hace poco más de un siglo, incluso es bien conocido un libro que él escribió, que lleva por título eso, La teoría del tiro. Ese libro, incluso se puede descargar de internet, de manera gratuita. Es como una librería virtual, aparentemente uno lo compra, pero pues vale cero pesos y no se lo van a mandar en formato físico, sino que en ese momento se descarga en formato PDF. Es escaneado de una edición original, muy bonito el tratado. Y fíjense que, pues revisándolo, hay una parte muy al inicio del tratado donde este general mexicano, experto en artillería, escribe eso. A él, por ejemplo, si le ponen en Google, Felipe Ángeles, en Wikipedia la descripción que sale dice, militar y matemático mexicano, algo así. Dice, ok, a Felipe Ángeles lo consideran un matemático, no un físico o un ingeniero. Y sí, ya leyendo su biografía, él, por ejemplo, dio clases de matemáticas en el colegio militar, a militares o aspirantes a graduarse de militares. Pero leyendo ese párrafo, parte de ese párrafo, no tienen que leerlo completo, a mí me dio la impresión que Felipe Ángeles tenía más un espíritu de físico que de matemático. Vean las cosas que dice. Él, por ejemplo, en ese tratado donde expone, pues, valga la redundancia, la teoría sobre cómo es el tiro con cañones, habla de, por ejemplo, la teoría de la probabilidad. Dice, es que no puedo, digamos que en pocas palabras, él tiene como que un dilema académico, y yo creo que hasta moral. Dice, no puedo hacer tan complejo el tratado, porque si no los estudiantes no lo van a entender, y ellos lo que necesitan aprender es, o sea, usar los cañones y tener resultados durante la guerra. Dice, pero no lo puedo simplificar a que sea solo una técnica de, pues, así a lo mejor acomodas el cañón, así lo apuntas, así disparas, y le vas a dar al blanco. Y dice, tuve que aceptar, sin la rigurosidad de demostrarlo, aspectos de la teoría de probabilidad. Y luego dice, no quería, pero tuve que utilizar elementos del cálculo para poder hacer mi discusión sobre la teoría del tiro. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención eso y dije, yo creo que Felipe Ángeles, más que matemático, debería ser un físico, debería decir su descripción en Wikipedia, militar y físico mexicano, o tal vez no un físico en la extensión de la palabra, seguramente él no tenía formación en óptica o termodinámica, pero seguramente en mecánica tenía una muy buena formación para haber entendido todos los aspectos que estaban detrás del estudio de un proyectil, de un proyectil en la vida real, de una bala de cañón que es disparada con fines de guerra. Ok, bueno, y esto que les estoy mostrando es un pequeño video que grabé hace unos días, el domingo, en un mercado, San Alejo me parece que se llama, y no es muy lejos de aquí, es por ahí abajo. A ver, ¿por qué me parece interesante? Es un juguete, es un juguete suspendido en un resorte, como pueden ver, son como aviones, y entonces la persona que los vende para llamar la atención de los niños, los jala hacia abajo, los suelta, y pues ahí empieza a hacer algo, el juguetito hace algo, y entonces el niño va igual muy curioso y jala a él un juguete, ahí como pueden ver, y hace algo diferente, por cierto, porque no lo jala con una fuerza vertical, sino medio oblicua, y entonces empieza a hacer algo como que se espantó, al haber dicho, ching, ya lo descompuse. Pero yo lo vi, y en ese momento dije, ese niño acaba de descubrir el oscilador armónico, a lo mejor en un futuro ese niño va a ser físico, o licenciado en física, pero el niño acaba de descubrir el oscilador armónico, bueno, pensé en el niño, qué pena, no pensé en la muchacha que los vende, que ella todos los, bueno, no sé si todos los días, pero cada que pone su puesto, y ofrece estos juguetes, pues está haciendo eso, literal está, digamos que poniendo en operación osciladores armónicos, y el niño lo acaba de descubrir a lo mejor, no sé si es un niño pequeño, no sé si en algún otro momento de su vida, tuvo la oportunidad de interactuar con un resorte, para que empezara a tener ese que nosotros llamamos, movimiento armónico simple. Entonces, bueno, me pareció interesante, y tiene algo que ver con una parte de la charla, que más adelante comentaremos, eso es simplemente una captura de pantalla, para ver más de cerca, cómo el niño interactúa con eso, que nosotros llamaríamos un oscilador armónico, ahora, lo otro es que el oscilador armónico, pues no existe, o sea, porque la masa no es puntual para empezar, y porque ese resorte no se se obedece a la ley de Hooke, pero quiero decirlo, oscilador armónico, y quiero pensar que el niño lo descubrió ese día, espero que en un futuro ese niño sea estudiante de la licenciatura en física, de esta universidad. Ok, ya entrando más en materia de la charla, esta idea me surgió hace algunos años, y el motivo realmente fue una de las cosas más triviales que se les puede ocurrir, estaba yo platicando con un jefe que tuve, jefe del área académica donde yo trabajo, donde tenemos, y ahora he de aclarar lo siguiente para todos los presentes y quienes nos escuchan, en México hay licenciaturas en física, hay un montón de instituciones donde hay licenciatura en física, pero no es formación de profesores de física, es lo que ustedes llaman física nada más, o sea, allá en México los licenciados en física, no son profesores de física, son físicos, a lo mejor terminan siendo profesores, pero su formación inicial no es de profesores de física, entonces yo trabajo en una licenciatura en física, ese jefe era el responsable de ese programa de estudios, la licenciatura en física en mi universidad, y entonces tenía esa preocupación, no sé cómo sean las cosas aquí en Colombia, no sé cómo sean aquí en la universidad distrital, de eso no hemos platicado con algún profesor, o con alguna autoridad, que me han presentado a varias autoridades de la universidad, pero en México, por supuesto, y en mi universidad, es un problema la deserción que hay en carreras de física, o de matemáticas, en general en carreras de ciencia, para empezar, no hay mucha gente que quiere estudiar esas carreras en México, para empezar, y lo otro, de la matrícula inicial, es decir, de los aspirantes que son aceptados, voy a hablar del caso particular de mi universidad, cada año, porque la admisión es anual, no es semestral, cada año ingresan dos grupos, como de 30 estudiantes cada grupo, quieren, bueno, entran diciendo, pensando que quieren ser físicos, al semestre, es decir, del primer semestre al segundo, ya nada más queda un grupo, o sea, de 60 se reduce como a 30, y en segundo semestre, ya si me preguntan, todo su trayecto escolar, ¿cuántos van a graduarse de físicos? A lo mejor como 5, ¿cuántos licenciados en física graduamos al año? En promedio como 5, y nuestra licenciatura en física, que forma físicos, acaba de cumplir 20 años, de hecho este año es nuestra celebración por los 20 años, y en promedio hemos graduado como 5 físicos por año, o sea, tenemos más o menos 100 egresados de nuestra carrera de física, entonces es un problema importante, por esa razón fue esta charla con el jefe, y yo estaba estudiando en ese tiempo el doctorado en física educativa, entonces, él es físico, no es físico educativo, no es educador, y yo estaba haciendo mi doctorado en física educativa, entonces, como que fue el clásico chiste, el cliché de, a ver, tú que eres físico, arregla el foco, entonces, a ver, tú que dices que estás haciendo un doctorado en física educativa, pues dime cómo arreglamos este asunto de la deserción, ¿qué hacemos? y entonces básicamente él tenía esta idea, de que hubiera una forma efectiva de diagnosticar a los aspirantes, allá los que quieren ingresar a una carrera de física, les llamamos aspirantes, hacen su trámite, presentan un examen de admisión, y son aceptados, se podría decir que los mejores calificados en ese examen, pero evidentemente con la alta deserción, significa que a lo mejor no es la mejor manera de evaluarlos, a los aspirantes que quieren ser físicos, entonces todo este asunto de pensar en el pensamiento físico, surgió de algo tan mundano, como tratemos de mejorar nuestro índice de efectividad, tener mejor retención, y que nuestros aspirantes, después ya estudiantes de nuevo ingreso, se mantengan durante toda la carrera, y no haya tanto abandono escolar, digamos. Ok, entonces pues, de acuerdo a esta motivación, pues empezaron a surgir algunas preguntas, como esta, ¿no? ¿Por qué es tan elevada la deserción en carreras como física? ¿Por qué a los estudiantes les cuesta tanto trabajo, ni siquiera digamos aprender física? Contestar los exámenes de física, contenido de física, ¿por qué hay tanta reprobación en esos exámenes? ¿Y qué factores influyen en el abandono de estas carreras, de estas licenciaturas, con corte científico, específicamente en física? Entonces, pensando un poco en eso, que es un problema sumamente complejo, por supuesto, desde el punto de vista educativo, de la didáctica de la física, pues yo no he encontrado que haya mucha investigación al respecto, y la investigación que hay se va más en torno a factores, por ejemplo, económicos, aquellos que abandonan la universidad por no tener recursos económicos, o por la orientación vocacional, aquellos que llegan a una carrera de corte científico, pero que no sabían qué significaba estudiar física, pues después del desencanto de un semestre o dos, se van. Pero queda claro que hay una componente que tiene que ver con la disciplina misma. Aquellos que sí quieren continuar, que presentan exámenes, los reprueban, y más bien son dados de baja, por no haber aprendido física. Entonces, un poco con esa idea, pensamos si sería posible elaborar un instrumento que pudiera diagnosticar mejor a los aspirantes a la licenciatura en física, a ser futuros físicos, lo cual no sé si sea posible, es más, me atrevo más a decir que no creo que sea posible, pero pensando en eso de habrá una forma de tener un diagnóstico acertado de si tienen cualidades para ser físicos, fue que nosotros pensamos en que podríamos tratar de caracterizar el pensamiento físico de los aspirantes. Aquí le llaman ustedes educación media, me parece, bueno, allá en México es el bachillerato, es decir, cuando ya van a hacer su examen de ingreso a la universidad, el nivel previo se llama preparatorio o bachillerato. Entonces, nosotros pensamos que podríamos tratar de indagar cómo es el pensamiento físico de estos aspirantes, ver qué características tiene su pensamiento físico para ver si son aspirantes adecuados, idóneos o no. Y todo esto genera igual una cierta polémica, no sé cómo sea aquí en Colombia, pero eso en México al menos puede caer en un asunto como de discriminación, y eso es grave hasta desde el punto de vista legal. ¿A qué me refiero? Decirle a un joven que terminó su bachillerato y que él diga, pues es que yo quiero ser físico y que nosotros le aplicáramos un instrumento y le dijéramos, pero pues este instrumento dice que tú no vas a poder ser físico, porque no tienes desarrollado tu pensamiento físico, tú mejor dedícate a otra cosa. Eso puede caer en el papel de la discriminación. Entonces, es difícil, es igual algo controversial, pero insisto, esto de pensar en el pensamiento físico, pues tuvo su origen en este asunto de la deserción o de la reprobación en la carrera de física. Entonces, pues es lo que estábamos pensando, si podríamos caracterizar el pensamiento físico de estudiantes de bachillerato. Pero entonces, si queremos caracterizar algo, lo primero que pensamos fue, a ver, si queremos caracterizar el pensamiento físico, debemos entender qué significa el pensamiento físico o qué significa pensar desde el punto de vista de la física, de la disciplina. Pensar físicamente, que dicho sea de paso, esto genera a veces hasta una confusión desde el punto de vista semántico, porque no sé cómo les vaya aquí a los estudiantes de la licenciatura en física, pero allá en México, en general es tan poco entendido en la mayor parte de la población qué es lo que hace un físico, que cuando un estudiante dice, yo estoy estudiando la licenciatura en física, le dicen, ah, en educación física, o sea, vas a ser profe de deportes. No, estoy estudiando la carrera de física, física, la materia, ah, sí, la de los planos inclinados, circuitos eléctricos, vas a ser profe de física. Pues no necesariamente, yo quiero ser físico y dedicarme a la física. ¿Y qué hace un físico? O sea, esa es una pregunta genuina, a veces hasta entre colegas de otras áreas, los biólogos o los químicos, los biólogos hablan de que hacen sus experimentos, o qué sé yo, o que van al campo y por ejemplo los entomólogos estudian los insectos y luego platican con mis colegas que son físicos y ellos les empiezan a hablar de sus investigaciones, por ejemplo, en física de partículas o física de altas energías y dicen, o sea, pero ¿qué haces? O sea, ¿eres físico? ¿Qué no? ¿Tú inventas como robots o no creas tú nuevos celulares o algo así? Es grande el desconocimiento respecto a eso, a qué hace un físico en general. Entonces, pues les digo, hasta pensar en términos de caracterizar el pensamiento físico, pues tiene esa componente del significado, ¿no? De lo semántico de, ¿qué es pensar en física? ¿Qué es pensar físicamente? Generalmente, generalmente las personas lo atribuyen a la educación física, a los deportes. Ok, entonces, entrados en materia, yo, cuando me presentó Sair hace rato, dijo que yo, por ejemplo, actualmente soy el encargado de un programa de posgrado, una maestría en matemáticas y su didáctica. Entonces, yo tengo un posgrado en matemática educativa y tengo un posgrado en física educativa. Entonces, yo me muevo, digamos que en ambos campos. Trabajo mucho con profesores o futuros profesores de matemáticas y trabajo con estudiantes de física de primeros semestres, sobre todo en la parte de sus laboratorios de docencia. Entonces, les digo, yo me muevo en ambos campos y por eso yo ya conocía el análogo al pensamiento físico, digamos, pero en didáctica de la matemática, en math education. Hay varios autores que desde el punto de vista de la matemática educativa han hablado de un pensamiento matemático. Hay libros escritos al respecto, como esos dos que ahí pongo, y ellos más o menos ya solventaron el asunto de definir qué es el pensamiento matemático, qué se entiende por pensar matemáticamente, cuáles son las características del pensamiento matemático, y bueno, tampoco es que existan instrumentos de medición del pensamiento matemático, del nivel de desarrollo, pero al menos ya tienen una parte teórica, modelos del pensamiento matemático. Y entonces, dije, tal vez ya existe algo así de estructurado sobre el pensamiento físico, entonces ya nada más es cosa de buscar la literatura, entonces, pues fue lo que hicimos. claro, surgió esta pregunta, existirá algo similar, pero su análogo, es decir, el pensamiento físico, y entonces fue como iniciamos una revisión documental, una revisión de la literatura, para tratar de identificar cuál era el estado del arte de esto, que ya después empezamos a adoptar el término constructo, para nosotros el pensamiento físico es un constructo por sus propias características, no es algo tangible, no es algo identificable directamente, no es algo que podamos medir directamente, si acaso a lo mejor con las acciones o con lo que diga una persona, entonces le empezamos ya a llamar constructo, nos animamos a decir, existe un constructo teórico cuyo objeto de estudio debe ser parte de la didáctica de la física, y le llamamos pensamiento físico, y empezamos con esta revisión de la literatura, ese fue el primer trabajo, el más antiguo que identificamos, que hablaba ya sobre el pensamiento físico, o al menos como dice el título, la física como una manera de pensar, o sea, ya este primer autor, un físico, un profesor de física de la Universidad de Ohio State, y cosa curiosa, el paper lo publica no en un journal de física o de educación, sino de leyes, es fácil de conseguir ese artículo, es muy interesante, es muy antiguo como pueden ver, de 1936, y ya él es el primer autor que nosotros identificamos que ya hablaba de que hay una forma particular de pensar en la física, o sea, de que sí hay algo que diferencia, digamos, al físico, a lo mejor del ingeniero, aunque los dos estén hablando de algún fenómeno físico, los dos están hablando a lo mejor de mecánica, o los dos están hablando a lo mejor de algo del electromagnetismo, pero sí debe haber algo que diferencie al físico de otros profesionistas, incluso si están hablando de los mismos fenómenos, entonces, pues, estábamos entusiasmados con este trabajo, probablemente, y pense, probablemente ahí vamos a encontrar la definición de pensamiento físico, tal vez el autor dé algunas características de él, pero pues la realidad es que no, en ese artículo se propone mirar algunas características del pensamiento físico, habla del pensamiento físico constantemente, hace una discusión de cómo se ha desarrollado la física y cómo se ha desarrollado el pensamiento físico, pero en realidad nunca define qué es el pensamiento físico, no hace explícitas tampoco sus características, pero bueno, es un artículo de reflexión de un físico y es de 1936, ni siquiera existía la disciplina de la didáctica e incluso las ciencias pedagógicas o las ciencias de la educación ni siquiera eran muy recientes en esa época, entonces, pues, era normal no encontrar lo que estábamos buscando. Ya con investigadores más recientes y muy conocidos que ya no son propiamente físicos, podríamos decir epistemólogos, yo creo que todo mundo reconoce a los dos caballeros, bueno, allá está el nombre del segundo, pero pues bueno, todo mundo identifica a Jean Piaget, me imagino, psicólogo, podríamos decir, pero realmente epistemólogo, biólogo además, y Rolando García, igual un epistemólogo latinoamericano, creo no equivocarme, creo que argentino, Rolando García, pero bueno, la cosa es que supongo que recuerdan a Jean Piaget por sus estudios sobre cómo se va desarrollando la cognición en los niños, de hecho se cuenta, no traigo la referencia, pero a mí me, cuando leí por primera vez, no me acuerdo en qué libro, creo que en un libro de Jean Piaget, que en algún congreso se encontró con Einstein, no entiendo por qué Einstein y Jean Piaget estaban en el mismo congreso, pero que en algún congreso coincidieron, imagínense, dos mentes como la de Jean Piaget, un teórico muy importante sobre el aprendizaje y pues un físico tan eminente como Albert Einstein, los dos se conocían, los dos tenían fama y que entonces en esa charla que tuvieron que debió haber sido muy interesante, que Albert Einstein le propuso a Piaget que hiciera estudios sobre cómo se desarrollaban los conceptos cinemáticos en los niños, que básicamente cómo se desarrollaba el concepto de tiempo y de velocidad y tiene Piaget unos estudios bien interesantes en torno a ello, entonces pues rastreando esto y sobre todo en una obra de estos dos autores que lleva por título Psicogénesis e Historia de la Ciencia, no sé si lo conozcan los estudiantes, si no lo conocen les invito a que lo busquen y lo lean, hay capítulos dedicados a cómo se desarrollan conceptos físicos y es muy interesante, entonces dije ok, tal vez en las ideas de Piaget y Rolando García, particularmente en este libro, encuentre yo qué es el pensamiento físico, cómo se desarrolla, cuáles son sus características, no se trata de leer en realidad todo el texto, pero ahí puse un fragmento de una parte del libro donde él habla o ellos hablan de cómo se generan conceptos en la mente de las personas, particularmente de los niños, cómo se generan conceptos físicos, pero entonces empiezan a hablar de cómo hay por un lado una diferencia entre cómo el niño va generando conceptos físicos a lo mejor como el tiempo o el espacio o la velocidad y cómo por el contrario un físico ya experimentado, un físico de formación trabaja en otro nivel esos mismos conceptos. Me llamó mucho la atención eso, lo de Negritas es, lo que luego llegue a verse subrayado en Negritas pues es algo mío, que es algo que yo ahí quise resaltar, entonces esa parte que resalto me parece muy interesante, partiendo de las concepciones del bebé que todavía no gatea hasta los físicos que persiguen sin tregua nuevas partículas de extrañas propiedades y recordemos igual de qué época data los estudios de Jean Piaget. Al respecto, de hecho cuando leí esto me hizo recordar algo que leí en un libro que se llama 100 cosas sobre física que hay que saber, ahora no recuerdo el nombre del autor, una disculpa, pero leyendo ese libro de 100 cosas que hay que saber de física, me detuve particularmente en un párrafo que llamó poderosamente mi atención, el autor dice algo así, dice, si con mucho cuidado amarramos un hilo transparente a un juguete de un niño, de un bebé, de meses de edad o incluso de días de nacido, dice que si con mucho cuidado amarramos ese hilo transparente a un juguete del niño y lo colocamos en una mesita, pues que al niño eso no le causa extrañeza, él está acostumbrado a ver el objeto, el juguete sostenido por la mesa y decía, si usted súbitamente quita la mesa y el objeto permanece flotando, el niño se sorprende, aunque sea un niño de edad, de meses de edad, les digo a lo mejor de un mes o dos meses de nacido, dice que el niño muestra una cara de asombro, dando a entender que el niño ya está en sus genes la idea de la fuerza de atracción gravitatoria y que el niño sin que nadie se lo haya enseñado sabe que ese objeto no debería estar flotando, debería caer, eso se me hizo muy interesante, nunca lo he hecho, yo no tengo niños, pero pues si alguien tiene un hermano pequeño o algo así, un recién nacido, sería interesante que lo intentara, fíjense que al respecto una psicóloga estadounidense se hizo un trabajo bien interesante con niños como de dos meses de edad, pero de matemáticas y publicó un artículo donde se, bueno no es que se atreva, pero ella sostiene que a esa edad, por supuesto sin ningún tipo de instrucción, los niños ya son capaces de identificar cuando una adición o una sustracción tiene errores, ahí explican en un artículo muy corto sus experimentos donde les muestran unos como muñecos a un bebé, a unos recién nacidos, hagan de cuenta que muestran uno y luego como que tapan con una pantalla y le muestran como introducen un segundo juguete tipo así como escenario de títeres y que luego vuelven a destapar y el niño no se sorprende porque todo cuadra, veía uno, luego le taparon, vio como entró otro y ahora hay dos, entonces tiene una capacidad digamos aditiva innata y que cuando hacían algo análogo pero ya con truco, es decir, estaba un juguete solo, metían otro que el niño veía que entraba cuando tapan pero ahí abajo había un tercero y cuando lo subía el experimentador que el niño se sorprendía de que ahora veía tres muñecos y no dos y bueno, ellos por ahí se atreven como acá decir eso, que ya hay una estructura muy elemental pero aditiva y sustractiva en los niños y pues con esto que yo digo de ese libro es como decir que ya también los niños recién nacidos traen una estructura innata sobre un fenómeno físico que es la atracción gravitatoria pero bueno, eso no lo dicen Piaget y García, ellos hablan de algo que llaman atracción empírica y abstracción reflexiva, de entrada la palabra abstracción ya nos debería como que incitar a algo que entendemos por abstracción por abstraer generalmente se dice mucho que las matemáticas son abstractas y eso se dice en el sentido de que pues un número no anda en la calle ni un vector anda en la calle ni una matriz tres por tres por mucho que los matemáticos o que los profes digan es que ahí están o sea en esta en este edificio hay matemáticas ahí hay un ángulo recto es que ahí no hay un ángulo recto por ahí un poco esas ideas platónicas los objetos matemáticos son idealizaciones de la mente entonces en ese sentido dicen muchos o decimos muchos las matemáticas tienen esa parte abstracta que se empieza con lo tangible para después abstraer primero el niño empieza por ejemplo a agrupar objetos hacer las operaciones aritméticas básicas con material manipulable para posteriormente pasar a la formalización donde ya de manera simbólica él puede decir este tres más cuatro siete y en cambio luego solemos decir que la física por el contrario no es abstracta la física es tangible al menos ciertos aspectos de la física el fenómeno de la fricción es algo que podemos observar o el fenómeno a lo mejor de la gravedad volviendo a eso de que si no está sostenido el juguete pues va a caer al suelo y sin embargo en física también se hace mucha abstracción hay que hacer mucho proceso de abstracción entonces estos autores Piaget y García hablan de abstracción empírica y abstracción reflexiva entonces yo empecé a considerar que la capacidad de abstracción debe ser un elemento importante del pensamiento físico digamos que la parte de la abstracción empírica ellos la hablan cuando interactuando por eso puse ahí esa imagen de un niño cuando interactuando vean ahí el niño así como decía ahora entenderán lo del mercado este de San Alejo y el niño con lo que dije que era el oscilador armónico pues otro oscilador armónico el niño este acaba de descubrir el péndulo ahí jugando con un carrito amarrado en un tubo ellos Piaget y García se refieren a abstracción empírica en el sentido de a partir de interactuar así yo moviendo el péndulo digamos que puedo tomar datos directamente y puedo tratar de abstraer hacia mi mente cómo se está comportando el fenómeno mientras que la abstracción reflexiva llaman ellos abstracción de una abstracción o en otras palabras la abstracción reflexiva es un segundo nivel de abstracción la abstracción empírica es algo muy directo como decir he identificado que existen materiales que son sólidos que son líquidos y que son gases pero por ejemplo ya hablar del punto de fusión de algún material eso ya no es una abstracción empírica eso es una abstracción reflexiva a partir de cosas que yo puedo directamente identificar digamos en la naturaleza tengo que hacer un segundo proceso de abstracción para llegar digamos a otro tipo de verdad en física entonces bueno ahí Galileo seguramente hizo procesos de abstracción reflexiva para poder encontrar las leyes del péndulo después de haber tenido un proceso de abstracción reflexiva y bueno podemos poner estos otros ejemplos como este allá por donde yo luego camino hay muchos vendedores de juguetes de los trompos y pues igual ahí el trompo el yoyo juegan los niños interactúan con eso podrían tratar de abstraer ciertos ciertas características del fenómeno pero lo cierto es que no van a llegar por sí solos a entender cómo funciona por ejemplo un giróscopo aunque tengan elementos en común eso tiene que ser un proceso de abstraer del fenómeno original abstracción reflexiva y luego bueno en esa búsqueda documental yo le hablaba al profesor Giovanni en una plática que tuvimos de este libro justamente ese autor Francis Holbach o como se pronuncie perdón por mi francés fue físico de formación pero fue discípulo también de Jean Piaget hicieron trabajos muy interesantes en torno a lo que este autor le dio por llamar ya el pensamiento físico y ahí habla ya de fíjense yo me emocioné cuando encontré este libro porque literal lo encontré o sea lo tengo en un formato físico de hecho no lo he encontrado en un formato digital porque es un es un editorial que creo que ya ni existe es un libro viejito de la época de ayer entonces cuando lo encontré dije aquí voy a encontrar respuestas a la pregunta de qué es el pensamiento físico y cuáles son sus características y muy emocionado empecé a leer este libro y encontré cosas muy interesantes igual se la pasa hablando del pensamiento físico y de cómo es el pensamiento físico del niño y cómo se va desarrollando hasta volverse un pensamiento como llama él pensamiento físico del sabio por pensamiento físico del sabio se refiere a cómo piensan los físicos e incluso en el libro pone ejemplos de cómo algunos físicos hicieron desarrollos para llegar a ciertos descubrimientos y bueno pues ahí habla y siendo un discípulo de Piaget él también habla de la abstracción empírica y de la abstracción reflexiva entonces yo dije sí eso debe ser un elemento del pensamiento físico pero lo cierto es que el autor tampoco habla de qué es el pensamiento físico para empezar no lo definió entonces seguimos haciendo una búsqueda y llegamos a cosas ya mucho más actuales que se ha hablado recientemente del pensamiento físico y en realidad no encontramos mucha información más bien encontramos autores que hablan de otro tipo de pensamientos como el pensamiento crítico como el pensamiento científico como pensamientos en diferentes disciplinas o sea si hablan de un pensamiento crítico enfocado a la física por ejemplo o de un pensamiento científico aplicado a la física pero no encontramos que hablaran explícitamente del pensamiento físico aquí por ejemplo estos autores pues me parece importante mostrar esa esa cita de su trabajo piensan bueno afirman que el pensamiento científico pues ha mejorado las capacidades del ser humano comprender predecir y controlar las fuerzas de la naturaleza hablando con el profesor Giovanni él me decía predecir debe ser seguramente una característica del pensamiento físico bueno estos autores consideran que predecir es una capacidad o competencia o habilidad que se desarrolla a través de lo que ellos llaman pensamiento científico y entonces ahí venía otro problema con el que me encontré ok abstracción empírica y abstracción reflexiva a lo mejor son características del pensamiento físico pero que acaso un biólogo o un químico no hacen algo análogo entonces cómo diferenciar realmente y ellos hablan de un pensamiento científico en general entonces cómo diferenciar o cómo encontrar esas características propias del pensamiento físico porque aquí son cosas generales estos autores también hablan de que el pensamiento científico fíjense comparte características con otras formas y ellos hablan de razonamiento y por ejemplo ahí ya introducen este término de resolución de problemas que es muy propio de la didáctica de la matemática pero que también en didáctica de la física se habla de resolución de problemas para la física y entonces será lo mismo resolver problemas puede ser como dicen ellos una característica de este pensamiento pero si hay resolución de problemas en matemáticas y resolución de problemas en física claro con sus particularidades esa no es una característica específica del pensamiento físico se sigue hablando mucho de este otro constructo el anterior era el pensamiento científico lo que les decía el pensamiento crítico y que dicen que está estrechamente relacionado con el pensamiento científico ahí por ejemplo estos autores fíjense afirman que aunque el desarrollo del pensamiento crítico debe ser un objetivo de la educación en ciencias no se le ha dado el énfasis adecuado a medir esas habilidades ellos hablan del pensamiento crítico pero vean dicen en dominios específicos como la física entonces dije ok entonces no mis ideas no estaban tan perdidas hay quienes han intentado medir el pensamiento crítico pero estos autores identifican que no se ha puesto la completa atención en encontrar esas características del pensamiento crítico pero en un dominio específico de la ciencia en este caso en la física entonces dije ok creo que no estoy tan perdido cuando he pensado que aunque hay mucha investigación y mucha teoría acerca de los tipos de pensamiento como tal no hay algo muy específico del pensamiento físico igual estos autores ellos son latinoamericanos me parece pero no recuerdo de qué país fíjense lo que afirman o lo que dicen en ese trabajo que revisé de las habilidades necesarias para ellos no hablan de pensamiento hablan de razonamiento que esa es otra o sea habría igual que identificar cuál es la diferencia entre pensar y razonar pero ellos hablan de razonamiento científico y fíjense dice habilidades no características pero algunas habilidades para razonar como un científico destacan ellos la indagación razonamiento argumentación dije ok sí eso suena mucho a lo que dicen sobre el pensamiento matemático no me dice algo nuevo sobre el pensamiento físico dicen que las habilidades del razonamiento científico tienen mucha relación con el pensamiento crítico otra vez y ahí ya incluso involucran al programa este de evaluación PISA y bueno eso que he señalado en el grito al final usar el conocimiento científico para identificar preguntas sacar hipótesis basadas en las pruebas no sólo con el fin de generar conocimiento sino tomar decisiones sobre el mundo natural dije aquí ellos están hablando de la esencia de la física la experimentación o sea parte de este razonamiento científico del que ellos hablan es plantear hipótesis razonables diseñar experimentos y poder obtener conclusiones acertadas dije sí eso debe ser importante en física pero es que no sólo en física se hacen experimentos volvemos a otra vez por ejemplo en química también se tiene que hacer algo similar de hecho a veces la frontera entre química y física en algunas cosas es tan delgadita que a veces ya no sabemos si estamos en un campo disciplinar o en otro pero insisto yo quiero identificar las características muy específicas del pensamiento de los físicos no de los científicos en general ok esto es importante hay autores que han clasificado las ciencias y hablando de la experimentación se ha dejado muy en claro que la física es una ciencia factual es una ciencia experimental entonces en ese sentido la física estudia los fenómenos de primera mano los fenómenos naturales en buena medida o así inicia el acercamiento a los fenómenos naturales a través de los sentidos alguna vez discutía yo con unos colegas de otra universidad no de mi universidad y me decían Galileo Galilei llegó a descubrir tantas cosas en parte por su formación musical recuerden que él su padre era músico Galileo era músico tocaba un instrumento de cuerda llamado laud y entonces estos colegas tratando de hacer un rastro histórico de cómo había desarrollado Galileo los experimentos en los planos inclinados para obtener lo que llamamos la ley de la caída libre ellos creen tienen la hipótesis y están muy convencidos de que él tenía un oído muy desarrollado y que para él literal eso fue un sensor algo que hoy en esos experimentos pondríamos fotocompuertas para medir la distancia y recorrida y el tiempo decían Galileo lo hizo alguna de las cosas que se creerá que tocaba el instrumento musical y decían pero ese nivel de precisión pues no cualquiera lo pudo haber obtenido aún con el instrumento y decían es que él realmente usó el oído como un sensor entonces muchos de los fenómenos físicos nuestro primer acercamiento a ellos pues es a través de los sentidos pero es muy importante esta parte deben ser susceptibles de medirse de alguna forma y otra cosa importante algunos mencionan que como ciencia factual la física estudia los fenómenos físicos estudia la naturaleza para pronto es decir no estudia como en matemáticas abstracciones que el mismo ser humano inventó como los números válgase que yo diga en este momento que los números son un invento y no un descubrimiento mientras que en física no se inventa ¿no? o sea esa es una gran diferencia que marcan algunos físicos y filósofos de la física entre ellos esos autores que ahí menciono el matemático inventa sus propios objetos de estudio el físico no va e inventa objetos de estudio él los descubre es una diferencia importante creo yo pero aquí viene la otra cosa realmente el físico estudia los fenómenos naturales en realidad el físico también tiene que realizar abstracciones el físico termina estudiando generalmente modelos matemáticos y los modelos matemáticos son abstracciones terminamos cayendo en el terreno de los matemáticos o sea el físico sí trata de estudiar un fenómeno de la naturaleza pero al final de cuentas no puede estudiar el fenómeno en sí lo que hace es proponer un modelo matemático que más o menos sea compatible con lo que el fenómeno nos está dando de información y nos ponemos a estudiar el modelo después es decir ya no estamos estudiando el fenómeno bueno eso eso dice este autor el hallback es interesante eso que él menciona que a la hora de la hora el físico realmente también está estudiando modelos abstractos ya no está estudiando el fenómeno en sí bueno eso dije puede eso tiene que ser parte del trabajo del físico o sea el físico debe estudiar o debe no estudiar a lo mejor el fenómeno natural sino tratar de identificar características de un fenómeno natural que después pueda llevar al campo de las matemáticas pero pues es que eso igual lo hacen los matemáticos entonces yo sigo sin identificar esas características muy propias del pensamiento físico bueno ahí esos autores pues igual hablan de esta parte de los objetos de estudio y cosas relacionadas con el pensamiento físico ellos por ejemplo veamos lo que dicen siguen hablando del pensamiento crítico de los objetos de estudio de cómo deben ser abordados desde diferentes disciplinas es lo que les decía al final un físico termina haciendo cosas un tanto parecidas a un matemático bueno estos autores dan una definición de algo muy particular ellos dan una definición de lo que consideran el pensamiento físico matemático al respecto de luego ese paralelismo que hay entre cómo trabaja un físico y un matemático dan lo que dicen el que una persona consiga construir un concepto una idea o una explicación pertinente sobre alguna fenomenología física depende de ese nivel de desarrollo de su pensamiento caso contrario dicen si consideramos si consideramos el hecho de que enseñar física forma automáticamente entre nuestros estudiantes dicho pensamiento dije que interesante el creer que por el hecho de dar una clase de física un estudiante ya desarrolló esa forma de pensar dice por lo general el aprendizaje de algún concepto involucra de antemano que el estudiante haya desarrollado algunas habilidades y ahí las mencionan comparar describir analizar sintetizar abstraer modelar yo pensé bueno esas deben ser características del pensamiento físico bueno para ellos son características o habilidades de lo que ellos han llamado pensamiento físico matemático pero ahí sigue siendo como que una revoltura entre cómo se piensa en matemáticas y cómo se piensa en las ciencias en general pero bueno ya al menos estos autores hablan de un pensamiento físico matemático y ya se atreven a decir estas habilidades son las que se deben desarrollar para tener ese pensamiento y bueno ya acercándonos al final no se preocupen supongo que identifican sobre todo a uno de los dos caballeros otra vez Albert Einstein el otro también es un físico muy importante pero no tan conocido su rostro son Albert Einstein y Leopold Einfeld ellos tienen un libro maravilloso no recuerdo el nombre original pero en español se llama física aventura del pensamiento si no lo conocen los estudiantes lo invito a que lo busquen se puede incluso conseguir de manera legal en internet una versión en pdf de ese libro hay un portal en internet que se llama libros maravillosos no tengo nada que ver con ese portal es de un de alguien de chile y es muy interesante como él supongo porque esa página es pública y nunca la han cerrado ha conseguido supongo que los permisos para publicar una gran cantidad de libros en formato pdf ahí pueden encontrar ese de física aventura del pensamiento en ese libro encontré al final de cuentas una de las explicaciones que considero más adecuadas acerca de cómo funciona la mente de un físico bueno eso eso lo digo yo y lo pienso yo no sé si ustedes vayan a pensar lo mismo en esa en un capítulo del libro creo que de hecho en el capítulo 1 donde empiezan a algo muy interesante ellos físicos teóricos muy importantes empiezan a hablar de cosas muy simples de mecánica ellos consideran que la forma en la que se va desarrollando la mente de un físico tiene que empezar con un pensamiento mecánico de hecho en estos idas y vueltas de lo del pensamiento físico después yo pensé debo dejar de hablar de pensamiento físico de centrarme en pensamiento físico y creo que debo centrarme en el pensamiento mecánico bueno fíjense lo que dicen ellos es una anécdota muy interesante o bueno un pasaje muy interesante que ellos mencionan el cómo funciona la mente de un físico ellos hacen una analogía hermosa con esto de un reloj imagine un reloj escucha el tic tac observa el movimiento de las manecillas pero ese reloj no lo puede abrir está velado el interior del reloj al observador solo ve los efectos que el reloj provoca en este caso sonidos y movimientos principalmente y dicen ellos una mente ingeniosa podría proponer literalmente podría inventar cómo es el mecanismo que está dentro de ese reloj y si todo lo que invente cuadra con lo que ve del reloj puede aceptar que es un buen modelo y si no llega alguien y propone algo incluso más simple un modelo todavía más simple que también explique lo mismo pues nos quedamos con el modelo original entonces a mí me parece que esta analogía del reloj porque al final de cuentas nunca podemos observar lo que hay dentro del reloj bueno pues en física pasa lo mismo al final de cuentas nunca vamos a poder observar realmente lo que hay voy a usar un trillado ejemplo dentro de un átomo observar lo que hay dentro de una carga eléctrica o alguna cosa por el estilo se proponen modelos y se proponen teorías a partir de los efectos que vemos de los fenómenos naturales lo de las ondas gravitacionales lo de los agujeros negros lo de las astropartículas pues todo eso es modelos propuestos a partir de lo que captan nuestros limitados instrumentos de medición dicho sea de paso muy limitados y que seguramente en 30 40 50 años varios de nosotros tal vez ya no nos toque ver con instrumentos de medición mucho mejores pues a lo mejor algunas algunos modelos de lo que hoy estudiamos incluso cambian entonces les digo a mí me parece esto una ilustración muy bonita de cómo trabaja la mente de un físico y bueno ya para terminar la clásica anécdota el chiste de la vaca esférica que todo mundo sabe el granjero que quería medir el volumen de la vaca y ya saben la respuesta del matemático usando cálculo y parametrizando y él diciendo con esto encuentras el volumen de cualquier vaca y el ingeniero queriendo sumergir la vaca en una tina muy grande con agua para ver el volumen desplazado y el físico diciendo supongamos que la vaca es esférica seguramente un rasgo importante del pensamiento físico debe ser hacer suposiciones bastante razonables como lo que supone el que quiere inventar un mecanismo de cómo funciona ese reloj bien este en buena medida esta charla lo que acabo de platicarles es algo que publicamos en ese trabajo y en la charla se llama exactamente igual que el título de ese trabajo porque es algo que publicamos no me acuerdo bien el año si en 2020 en 2020 en realidad no me he dedicado de lleno debo aclararlo es solo algo que va y viene cuando tengo oportunidad pues vuelvo a indagar un poco pero sigue obviamente inconcluso y allí pues exponemos eso una serie de reflexiones pero sobre todo la parte de señalar que hay una necesidad de caracterizar este llamado pensamiento físico espero que no suene petulante solo quiero señalar esta es una tesis del año 2021 una tesis de un doctor en educación de allá de México y lo que me llamó mucho la atención fue que me llegó una notificación de que en esa tesis era citado el trabajo de 2020 de señalar la necesidad de caracterizar el pensamiento físico y ese autor de esa tesis pues escribe eso respecto al trabajo que desarrollamos un colega y yo claro que se voló la barda bueno es una expresión muy mexicana de que está exagerando porque ni remotamente es cierto lo que él dice pero a lo que me refiero es él un estudiante de doctorado en educación trabajando en unas cosas unas trayectorias creo que didácticas sobre algo de la física hace una revisión de la literatura y él llega a la conclusión justo de eso dice él que el trabajo de nosotros ¿dónde está la parte? dice es el primer trabajo formal que exagerado sobre la caracterización del pensamiento físico se voló la barda pero a lo que voy es él al igual que yo hizo una revisión de la literatura y llegó a la conclusión de que no hay la suficiente investigación al respecto al menos dije ok ese es un indicio de que hay que insistir en que en didáctica de la física se debe generar una agenda de investigación en torno a estudiar el pensamiento físico estas son algunas de las referencias en las que me basé y quiero nada más hacer una aclaración pertinente antes de terminar por supuesto que conozco estos libros y debe haber otros muchos libros sobre todo de digamos que desde el contexto anglosajón que hablan de pensamiento físico ¿no? thinking physics thinking in physics etcétera etcétera pero estos libros los que he tenido oportunidad de revisar se enfocan más a lo que los profesores de física llamamos física conceptual o sea se refieren a enseñar la física con problemas de ese tipo problemas conceptuales donde el estudiante más bien entiende el concepto físico y no se enfoque a un algoritmo con alguna ley que ya conozca para llegar a algún resultado entonces esa serie de libros están más enfocados a la parte de fomentar la física desde el enfoque conceptual y no se ponen a discutir qué es el pensamiento físico o sea tienen un enfoque un tanto diferente a lo que yo he querido platicar con ustedes el día de hoy y bueno ahora sí eso sería lo que les quise platicar gracias no, no, no es molesto bueno muchísimas gracias al profesor doctor Marcos Campos entonces pues tenemos tiempo para algunas preguntas tengo que molestarlos con el micrófono porque si no quienes están en la videollamada no nos escuchan y tampoco en la grabación que estamos haciendo de la charla entonces abrimos el espacio para preguntas profesor muchas gracias por la charla y de pronto reconocer que la invitación a este coloquio también se hace desde la licenciatura en matemáticas donde nos pudimos unir para poder lograr pues la participación del profesor en el coloquio cierto y aprovechar su estancia porque sé que pronto ya tienes su retorno a México digamos yo tengo varias impresiones y tú planteas como esa problemática que tienen en relación a la deserción en el programa de física y nosotros particularmente lo hacemos es una lectura en positivo o sea nosotros si nos preocupamos por lo que traen los próximos maestros en física pero también nos preocupamos por qué hacemos o sea qué hacemos en los primeros semestres en los espacios académicos qué actividades planteamos qué sentido le damos a las actividades para que los futuros licenciados pues opten por finalizar su proceso de formación en nuestro programa o sea no nos preocupamos tanto por lo que traen sino por el proceso que nosotros planteamos en los primeros semestres para reducir esa digamos no retención por decirlo de alguna manera entonces es buena hacer esa lectura en las actividades o sea cómo se plantean esos primeros semestres en las carreras qué sentido le dan las actividades y quiénes están ahí que también particularmente el programa ha rotado a profesores que de alguna manera pueden plantear esa necesidad de estudiar la naturaleza de enseñar la física de otra manera entonces un poco era eso como invitar también a revisar ese proceso en los primeros semestres para ese fenómeno de exerción de las carreras es innegable que el trabajo en la escuela es importante hay unos espacios académicos que se encargan de dictar la física en particular en Colombia ya tenemos unos derechos básicos de aprendizaje o sea ya es un derecho el contenido es un derecho para los estudiantes y de alguna manera la escuela también toca leerla cómo se está presentando y se está formando ese pensamiento físico en los futuros físicos o licenciados en física el pensamiento físico uno lo podría definir desde lo que no es por ejemplo está el trabajo de Vera Rubi en materia oscura que se lo devuelven muchas veces ¿cierto? Vera Rubi es la primera que propone la materia oscura pero su tesis doctoral se la devuelven porque nunca hizo teoría de error ¿cierto? entonces digamos que algo propio del físico es contemplar todos los elementos y variables que puede tener un experimento Poincaré en 1902 hace un libro sobre los problemas de la física teórica y plantea toda la electrodinámica a los cuerpos en movimiento la diferencia entre Einstein y Poincaré fue que Einstein propone hipótesis o sea el artículo de 1905 de Einstein inicia proponiendo dos hipótesis ¿cierto? uno sobre la constancia de la velocidad de la luz y la invariancia de algunas leyes físicas entonces uno puede empezar a describir ese pensamiento físico desde lo que no es ¿no? o desde el comparativo de lo que se hizo y no se hizo en el caso de Poincaré y Einstein un poco era como eso o sea si está en la charla la motivación sobre cómo yo puedo caracterizar a mis próximos estudiantes por lo menos en una licenciatura o en física pero después queda la preocupación es cómo caracterizo ya propiamente el pensamiento de los físicos me parece que esa es la labor en una propuesta curricular o sea nosotros tratamos ¿cierto? de hacer que el pensamiento físico esté en el egresado o sea la propuesta curricular busca eso yo creo que cualquier propuesta entonces digamos yo quisiera como acentuar una pregunta y es ¿cómo ligar eso esa motivación que tú tienes del pensamiento físico que puede traer el aspirante al programa y cómo poderlo concretar con el egresado cómo lograr eso en un proyecto curricular en una propuesta curricular muchas gracias gracias por las los comentarios y las preguntas muy atinados me parece bueno primero respecto a la a la pregunta inicial o al comentario inicial sí por supuesto que la solución a la deserción en una carrera científica no va a estar en fijarnos qué es lo que les faltó aprender en el nivel previo es un hecho y eso lo sabemos que los estudiantes tienen un perfil de egreso del nivel anterior pero que no siempre lo alcanzan y lo otro que es cierto es que los estudiantes en nuestro caso llegan estudiantes que dicen quiero estudiar física porque yo era muy bueno para la física en el bachillerato yo me resolvía todos los problemas que me ponía el profe me sé todas las leyes en mecánica me sé todas las leyes en electromagnetismo en óptica era yo buenísimo tal vez hasta participante de olimpiada de física sin embargo llegan a la carrera llegan a estudiar física y en realidad no tienen idea de lo que significa realmente ser físico estudiar física dedicarse a la física entonces hay una primer parte en la que consideramos que el estudiante tiene que pues ver de qué se trata realmente la física y eso tiene mucho que ver incluso con cambiar su forma de estudiar del nivel anterior de que nosotros les enseñemos a pues incluso eso a estudiar a cómo se debe organizar alguien que quiere ser un futuro científico incluso y bueno se han tratado por supuesto de implementar acciones como por ejemplo pensar a qué profesores hay que poner en los primeros semestres requieren mucho acompañamiento los estudiantes en su proceso de transición del nivel anterior ahora a la universidad pero bueno pues evidentemente los resultados siguen sin ser los que esperábamos y en cuanto a la parte de pues sí es un hecho que todo programa de estudios toda carrera digamos o toda licenciatura toda carrera universitaria debe tener objetivos muy claros y para una licenciatura en física como se ve aquí en Colombia o como se ve en México pues yo estoy de acuerdo que un objetivo debe ser desarrollar el pensamiento físico y seguramente lo desarrollan y nosotros igual allá lo desarrollamos aún sin que exista una claridad o una definición en qué es y en tener muy presentes sus características es algo que está como que implícito digamos que el señalamiento es un poco en tratar de definirlo y entenderlo mejor para que incluso desde el punto de vista de la didáctica pudieran surgir a lo mejor propuestas curriculares mejor organizadas en torno a eso y que los mismos estudiantes porque igual allá formamos físicos no licenciados en física pero igual es un hecho que muchos de nuestros egresados terminan dedicándose a la docencia y en ese sentido si nosotros fomentamos y formamos su pensamiento físico aún sin que hayan recibido una formación digamos en didáctica esperaríamos que ellos sean capaces también de desarrollar el pensamiento físico de sus estudiantes de esa hora y bueno muy interesantes sus comentarios profesor muchas gracias digamos que era aprovechando porque es que ya han hecho varias preguntas en el team entonces no sé si las lea la primera es de la profesora Olga que se tuvo que retirar pero que he dicho que muchas gracias por la charla la primera pregunta dice ¿ese pensamiento es educable a lo largo de la carrera o se requiere que ya llegue con el desarrollado esa es la primera y la segunda dice ¿qué perfil de pensamiento persona o regularidad cognitiva o funcional se requeriría según tú para poder desarrollar el pensamiento físico? Respecto a la primera pregunta pues me parece que el profesor Giovanni ya la contestó y estoy de acuerdo con la respuesta que él dio pueden llegar con un pensamiento físico no estructurado pero ese se puede estructurar justamente cuando se está en contacto con profesionales de la disciplina aquí por ejemplo los estudiantes pueden llegar con una idea muy diferente a lo que es la física pero cuando entran al programa cuando están en la licenciatura y cuando ya interactúan con sus profesores seguramente lo empiezan a desarrollar desde el primer semestre entonces no es necesario llegar a la carrera de física o la licenciatura en física con un cierto nivel de pensamiento físico digamos que la motivación o toda la explicación de mi motivación inicial era sólo eso que el haber llegado a pensar en algún momento dado si habrá mejores aspirantes que yo creo que eso sí es cierto siempre va a haber mejores aspirantes que otros para terminar un programa de licenciatura y respecto a la segunda pregunta era sobre si yo creo que más que un requerimiento incluso me atrevo a decir que no es cognitivo me parece que el principal requerimiento para empezar a desarrollar el pensamiento físico es la curiosidad punto yo mismo no creo tener desarrollado mucho el pensamiento físico creo entender unas cosas de física creo entender más cosas de didáctica incluso que de la misma física pero hay algo por ejemplo dirán ah bueno este este profesor de México nos puso ahí una foto de un cañón eso que está ahí en el museo y ahí va a seguir o nos puso su video ahí del mercado de pulgas de San Alejo no es que yo así soy a lo mejor aquí fácilmente revelo que no soy de Colombia porque me ven con el celular tomando fotos o tomando videos de cosas pero es que no lo hago por estar en Colombia en Bogotá por primera vez allá lo hago casi diario en un lugar al que todos los días voy cada que algo pasa cada que algo me llama la atención ahí me tienen por ejemplo grabando un video y pensando cuando tenga clase con mis estudiantes de tal cosa voy a motivar algo a partir de este video simplemente hoy no sé si les pasó vi el pronóstico del clima de hoy en mi teléfono decía mayormente soleado cuando venía subiendo hacia Acacia la Macarena dije bueno pero qué pasó el día de hoy con el pronóstico del clima y obviamente eso da pie a pensar ya en cosas tal vez no desde el punto de vista de la física pero sí de un pensamiento científico pues cómo se pronostica el clima porque a veces es tan acertado y otras veces falla rotundamente pero sí yo pienso que la principal característica debería ser la curiosidad como ese niño que jaló igual el avioncito en el mercado si alguien tiene curiosidad probablemente los mejores aspirantes a física a ser físicos o profesores de física sean los niños y probablemente por desgracia en alguna etapa escolar les quitamos esa curiosidad dejan de ser curiosos pero los niños por naturaleza tienen curiosidad por todo y por querer entender cómo funciona todo ese es el mejor aspirante a físico o licenciado en física gracias por favor si profe podemos gracias de todas maneras por la charla me parece muy interesante desde varios planteamientos aquí digamos hemos hecho en práctica muchas de las tesis y de pronto no hemos sistematizado muchas de las experiencias que nos han llevado tal vez a teorizar y a hablar un poco acerca de lo que es el pensamiento físico y me parece que es una cosa importante como tratar de sistematizar el esfuerzo que ustedes hacen me parece que es una cosa que vale la pena seguir trabajando quiero tener como la remembranza de varias cosas un elemento yo afirmo y conmigo hay otras personas que hablan acerca de que la escuela es el cementerio y la curiosidad y en eso podemos estar de acuerdo permanece agazapada en algunos momentos y la gente las grime en cierto sentido cuando digamos tiene las posibilidades de ejercer como profesional y en ese momento digamos la curiosidad logra estar esos rezagos de presentarse con toda su plenitud en eso estamos de acuerdo y yo creo que un elemento fundamental dentro del planteamiento que tú dices o que tú hablas es que si hay que fomentar ese espíritu y ese pensamiento de la digamos la curiosidad como elemento básico del pensamiento científico físico particularmente y estamos de acuerdo en eso el otro elemento que me parece Halbach tiene un artículo que leí alguna vez hace muchos años acerca de la física del profesor atrapada entre la física del físico y la física de la decencia y me parece muy interesante el planteamiento que habla acerca de ese elemento quería señalar un poco que parte de lo que digamos le da sentido a la a la charla en este contexto tiene que ver con ese artículo que formar profesores en cierto sentido tiene unas características adicionales a la de formar físico no estoy diciendo yo creo que formar profesores de física tiene que ver con o digamos unos aspectos en los cuales se debe valorar muchísimo más el pensamiento o valorar de una forma diferente la acción profesional que tiene esa persona a frente a un grupo de estudiantes dentro de él yo creo que uno de los elementos que se ha olvidado de la escuela y que debe fomentar también ese mismo orden de ideas tiene que ver con la vivencia de los individuos en torno a los fenómenos físicos cosa que casi no se puede hacer en términos de las matemáticas aunque desde las matemáticas también digamos la heurística frente a la resolución de problemas es un elemento que se potencia pero me parece que la heurística frente a los fenómenos físicos es otro elemento característico del pensamiento físico bien algunos de los elementos que me parece que podrían ahondar que yo he encontrado que pueden ahondar sobre esta característica del pensamiento físico y los he encontrado en la filosofía en particular desde el constructivismo radical en particular del pensamiento de Ernest von Glasser o el pensamiento complejo de Morano y todo el resto me parece que pueden ahondar sobre esta característica del pensamiento físico digamos para continuar desarrollando solamente quería hacer esos comentarios gracias profesor Arcos pues mire de hecho al respecto y lo platicaba con el profesor Giovanni justo hoy antes de empezar obviamente cuando empecé con esta idea de se podrá caracterizar ese pensamiento se podrá medir que repito creo que eso ni ha de ser posible pero bueno es un constructo es un constructo psicológico en todo caso igual estas ideas las platiqué allá en mi universidad con algunos colegas que si bien físicos físicos teóricos de hecho alguno que otro tiene esta como curiosidad e interés por la parte didáctica porque finalmente aunque una parte de su trabajo sigue siendo tratar de desarrollar física en su campo otra parte es formar futuros físicos entonces tengo colegas que si se han empezado a hacer preguntas desde el punto de vista didáctico y justamente platicando con alguno de ellos me acordé hace rato que platicaba con el profesor Giovanni este colega físico teórico físico de partículas decía que él estaba haciendo a partir de preguntas que yo le había planteado sobre el pensamiento físico un proceso de reflexión muy profunda de cómo él abordaba los problemas en física en su campo entonces creemos que aunque sea muy visto desde digamos desde la formación de profesores el hecho de que una persona haga una reflexión profunda en este caso de cómo él trata de entender algo por ejemplo un fenómeno físico y por qué hace las cosas que hace porque a veces ya somos tan lo hacemos de manera tan automática que no somos capaces de interiorizar qué es lo que realmente hacemos y lo otro es muy difícil que una persona trata incluso en voz alta de describir qué está haciendo en su mente cuando resuelve por ejemplo un problema de física pero ya el solo hecho de ir a esa parte de reflexionar sobre mi propia práctica como profesor por qué yo enseño de esta forma por qué explico así y no de esta otra y cuando yo resuelvo un problema de física hablando de las heurísticas por qué yo abordo los problemas de física de esta forma y no de esta otra forma me parece que ya es algo que tiene que ver justamente con el desarrollo del pensamiento físico del individuo y mientras como profesores de física o de matemáticas nosotros mismos no hagamos una reflexión profunda de nuestra práctica de por qué es así difícilmente podemos a nuestros alumnos heredarles esa parte también de que ellos como futuros profesores tienen que ser unas personas que reflexionen continuamente sobre su propia práctica docente muchas gracias acá en el team también hace dos preguntas omer calderón la primera dice qué diferencia o relación hay entre pensamiento físico y conocimiento de la física gracias bueno uno pensaría que para tener conocimiento de la física se tuvo que haber desarrollado el pensamiento físico lo que pasa es que primero tendríamos que definir algo mucho más elemental qué significa saber física y esa respuesta tampoco creo que sea trivial qué significa saber física uno diría pues un licenciado en física ya graduado claro que sabe de física si te empieza ahí a explicar modelos matemáticos para fenómenos físicos si puede ahí resolver no sé unas ecuaciones diferenciales de no sé para empezar algo tan simple como lo del péndulo tú dices ah mira pues esta persona me puede explicar por qué se utiliza esta ecuación diferencial para el péndulo luego la puede resolver luego me da una explicación de qué es la frecuencia angular o qué sé yo dices pues sabe física pero la pregunta realmente es esa qué significa saber física saber resolver los problemas del Resnick por ejemplo y ahí dices ahí sé física general o resolver los problemas de cualquier otro libro que consideremos un libro muy profundo en la física o qué significa saber física lo otro y lo platicaba igual con el profesor Giovanni hoy antes de empezar la charla diferenciar que no es lo mismo saber física que saber de física saber de física es un poco hablar de la divulgación yo puedo hablar de física muchas cosas pero cuál es la diferencia entre saber de física y saber física entonces no tengo una respuesta en este momento para qué significa saber física pero yo creo que alguien que puede resolver problemas de física no necesariamente tiene desarrollado un pensamiento físico esa sería mi respuesta a la pregunta y la última no sé qué tanta relación tenga con las primeras que ya se han hecho sobre el bachillerato y demás sin embargo la voy a leer dice qué resultados arrojados sobre el conocimiento físico o el pensamiento físico en la educación preuniversitaria en esta investigación bueno ahí nada más aclarar que más que una investigación bueno fue una investigación desde el punto de vista documental si lo quieren ver así en otras palabras no hemos hecho trabajo empírico en el campo trabajando con estudiantes lo que sí puedo un poco más a nivel experiencial decir es que por cómo nos toca trabajar con nuestros estudiantes de nuevo ingreso sí creo que se desarrolla muy poco su pensamiento físico en el nivel previo y eso porque los profesores del nivel previo de bachillerato se encargan de que los estudiantes sean buenos resolutores de problemas prototípicos del libro de texto más cuadrado son buenos resolviendo a lo mejor problemas de poleas de planos inclinados de cargas ahí de cómo es la fuerza de atracción entre cargas ahí todas raras acomodadas en un plano pero no son personas que desarrollen el pensamiento físico de sus estudiantes entonces eso es lo que puedo decir al respecto no hay un desarrollo más allá de lo procedimental en el nivel previo gracias voy a hablar más sobre aquí aparece una pregunta sobre la formación inicial de profesores de física yo trabajo en el programa de licenciatura en matemáticas y nosotros nos hemos interrogado sobre y lo hemos discutido a propósito de lo que Jaime Romero en la pregunta que hizo ayer decía sobre la transición entre el pensamiento matemático elemental y el pensamiento matemático avanzado con un problema de la diáctica y entonces incluso para nosotros caracterizar lo que es el pensamiento matemático elemental es complejo siendo que el pensamiento matemático avanzado es también complejo a propósito de la abstracción reflexiva y la abstracción empírica digamos nosotros decimos que para que el estudiante desarrolle el pensamiento matemático avanzado no es suficiente con las matemáticas escolares que trae el colegio porque hay que resignificarlas entonces contrario a lo que ustedes estaban diciendo nosotros pensamos que esas matemáticas que llega del colegio no son suficientes para lo que tiene que aprender en el conocimiento como profesor de física lo mismo que el conocimiento profesional del profesor no es un conocimiento teórico yo en mi formación en el colegio vi física pero era muy algorítmica o sea la mecánica clásica y todo eso que uno aprende allá lo aprende de memoria y lo que aprende es a a despejar ecuaciones en el álgebra que ese es como pensamiento físico de modelación algo así pero para nosotros los estudiantes en los primeros semestres deberían hacer como una recapitulación digamos estructural de su conocimiento matemático escolar porque el que traen no es suficiente para los complejos problemas que tiene que resolver en su conocimiento para enseñar matemáticas como profesor en la licenciatura entonces mi pregunta es ¿habrá alguna manera de hacer caracterización igual que como nosotros lo hacemos en todo o en Piaget digamos que cuál debe ser el pensamiento físico elemental en cuál el pensamiento físico avanzado o las matemáticas o la física escolar que él tiene que no solamente creo que se haga a partir de décimo y undécimo acá en los dos últimos años escolares sino que creo que todo el tiempo nos está interrogando sobre sobre cómo funcionan las cosas decía el profesor porque Piaget también dice que una característica para que haya desarrollado el pensamiento científico es que se den las operaciones hipotético-deductivas en ausencia de eso solamente el estudiante podrá personar sobre lo concreto le quitan lo concreto no puede observar lo necesario para por ejemplo la dependencia entre variables que es una cosa fundamental en la modelación Gracias profesor Fernando bueno no voy a contestar exactamente su pregunta así no tengo elementos para decir si pudiera hablarse de un pensamiento físico elemental y de un pensamiento físico avanzado pero le voy a decir algo que ocurre en educación media en torno a la física y que me parece que tiene relación con sus planteamientos en México ocurre insisto no sé aquí en Colombia tuve oportunidad de conocer un colegio en la práctica de los licenciados en matemáticas al respecto de mi visita de mi estancia pero no pude ahondar más allá de por ejemplo cómo se enseña la física en esos colegios o cómo es la práctica de los licenciados en física de aquí de la distrital pero allá en México ocurre esto hay muchas limitaciones a nivel de presupuestos y a nivel de infraestructura de los colegios sobre todo de los colegios públicos entonces qué ocurre no hay laboratorios de física es la realidad allá en las prepas de mi país no todas tienen un laboratorio de física y si tienen un laboratorio de física es un espacio que a lo mejor tiene mesas y a lo mejor por ahí tiene unas tablitas de madera y a lo mejor por ahí tiene unos ganchos y ya y unos cronómetros como el del árbitro del fútbol ahora aún así está en el profesor decidir si como parte de su clase de física hace prácticas o no el profesor de bachillerato en México del profesor de física tiene su programa de estudio su plan tiene que cubrir muchos temas y entonces él dice yo no tengo tiempo de ir al laboratorio pues todos se los enseño aquí en el tablero yo aquí les tengo que enseñar la mecánica aquí les tengo que enseñar la óptica y aquí hacemos ejercicios y ellos aprenden a resolverlos a qué hora me da tiempo de ir al laboratorio grave error la física es experimental es un componente elemental del pensamiento físico hacer experimentos hacer esas hipótesis y lo otro el mismo profesor no tiene la formación para enseñar a través de experimentos porque creo que eso lo dije allá al inicio allá en México no hay licenciados en física que hayan estudiado para ser profes de física allá los profes de física son ingenieros somos ingenieros yo de formación inicial soy ingeniero después hice mi posgrado en didáctica de la matemática y mi posgrado en didáctica de la física pero somos ingenieros la mayoría entonces no tuvimos formación para enseñar la física desde el punto de vista experimental hay muchos profes que le tienen un terror al laboratorio no saben qué hacer entran al laboratorio y gracias a Dios hay un responsable del laboratorio tú ponles la práctica tú ahí ayúdales tú explícales yo no sé ni cómo se usa ese equipo y lo otro hay un desconocimiento de fundamentos como decíamos la teoría de errores por eso les puse ese fragmento del general mexicano de lo de disparar cañones y que él dice no puedo hacer un tratado del tiro con cañón si no hago una discusión de la teoría de errores desde el punto de vista de la probabilidad aunque no me puedo poner aquí a demostrar teoremas de probabilidad tampoco dice los voy a asumir como ciertos y me voy a poner a hacer una discusión de por qué es importante la teoría de errores no allá van al laboratorio con una preconcepción aquí en la clase vamos a ver que si dejo caer un objeto desde tantos metros de altura debe llegar al suelo en tanto tiempo vamos a comprobarlo en el laboratorio o aquí en la teoría vamos a decir que la atracción gravitatoria local es 9.8 ahora vamos al laboratorio a hacer nuestro pendulito y ya traemos preconcebido que eso nos tiene que dar cuando lo midamos es decir nuestros profesores de física la gran mayoría en nivel bachillerato piensan en todo caso que el laboratorio es un espacio para comprobar la teoría y no para generar el conocimiento físico no para partir de la experimentación y a través de eso generar una propuesta que luego se vuelva una ley empírica usando matemáticas obviamente pero que sea una ley empírica que el estudiante descubrió a través de la interacción con un experimento bien diseñado y lo otro miden una vez vamos a medir con nuestro péndulo su periodo ok a lo más calculan el periodo bueno calculan el promedio de todas las oscilaciones y ya luego usan la fórmula de Galileo que padre me salió 9.75 la aceleración de la gravedad soy re bueno en el laboratorio no tienen idea como dice Walter Lewin en su libro de por amor a la física que no existe medida exacta que toda medida conlleva una imprecisión una incertidumbre ese tipo de cosas si no es en la carrera de física a los ingenieros a los estudiantes de bachiller cuando llevan sus cursos de física jamás se enteran que en física nunca puedes tener una medida exacta entonces profesor es un problema es un problema de cómo los profesores trabajan en el nivel de bachillerato que hace que los estudiantes lleguen aquí en física educativa no se habla tanto de pensamiento físico elemental pero hay un término que si voy a usar porque es muy conocido preconcepciones o las misconceptions nunca hemos sabido bien cómo traducir eso al español pero llegan por decirlo de esta manera con preconcepciones erróneas de cómo se trabaja en física y resulta ser que esas preconcepciones que luego se vuelven creencias se arraigan mucho en la cognición del estudiante y es muy difícil cambiar la creencia de alguien respecto en este caso a un tópico científico porque así lo vieron toda la vida en su formación previa digo sé que no fue la respuesta a si puede haber un pensamiento físico elemental pero sí creo que hay unas preconcepciones que se arraigan mucho que vienen del nivel previo gracias por su pregunta profe buenas si una pregunta es quería no sé cómo tener como usted me respondiera cómo es de pronto como la visión que tienen allá en México del egresado licenciado física o sea cómo o sea es decir si la sociedad realmente tiene como una visión clara y después de acuerdo a su trabajo del pensamiento físico porque no sé de pronto acá en Colombia o sea a veces como que bueno sí es claro que de pronto algunas personas salen como para hacer un doctorado o una maestría así trabajos así pero pero hay físicos de pronto que no se van por ese lado sino aplican digamos a otros campos así la sociedad que son muy particulares entonces o sea yo sí tengo claro por ejemplo que bueno si se necesita la sociedad digamos requiere un médico y te hace una convocatoria así para pero entonces esta es mi cuestión cómo es la visión de ese impacto en el país de México relacionar el perfil del egresado de licenciado física sí muchas gracias pues es una pregunta muy interesante yo creo que en la mayoría de las sociedades me atrevo me atrevo a decir al menos aquí en Latinoamérica si es valorado el trabajo del científico o sea si es valorado que existan matemáticos que existan físicos y que existan profesores de las disciplinas lo que hay es más bien un desinterés de la mayor parte de la población a querer entender un poquito más a fondo las matemáticas o la física pero ellos saben que son importantes ese discurso el clásico discurso profe y esto para qué me va a servir por ejemplo en matemáticas si no existieran las matemáticas no tendrías este tiktok sí pero él es usuario del tiktok o sea él no va a programarlo él no va a ser el algoritmo si no hubiera matemáticas no habría inteligencias artificiales que tanto están a la vanguardia sí pero el estudiante tampoco va a programar una inteligencia artificial entonces hay existe ese digamos que respeto por la ciencia pero no existe un interés de un gran sector de la población de ni siquiera decir voy a ser científico sino de tener ahí sí desde el punto de vista al menos de la divulgación un poquito de contexto en torno a la física o a las matemáticas ni siquiera son desde el punto de vista divulgativo algo masivo que lleguen a dar una charla de física a nivel divulgativo y llegue mucha gente ajena porque quiere aprender cosas de física eso no ocurre ahora hay un gran desconocimiento repito respecto a que hace un matemático profesional y un físico profesional en el caso del matemático ah pues vas a dar clases de mate si estás estudiando matemáticas vas a ser profe y en el caso de la física les digo desde el cliché de educación física ¿por qué no vienes de PANS? ah ok física sí yo lleve física en la escuela vas a dar clases de física o sea ese desconocimiento de que si se estudia matemáticas o física es exclusivamente para dar clases eso por un lado ahora por otro lado la verdad es que si hay un cierto elitismo en la disciplina es decir alguien que estudia matemáticas y hay mucho o física hay mucho bueno muchos memes ¿no? ahí en las redes sociales de que por ejemplo el ingeniero en realidad no sabe matemáticas ni sabe física eso lo saben los licenciados o los físicos o los matemáticos lo cual incluso fomentó mucho dicho sea de paso esta serie de televisión ¿no? de Big Bang Theory que estaban el físico teórico el astrofísico el físico experimental y el ingeniero con maestría ¿no? y a él siempre lo veían mal algunos del grupo tú ni eres científico tú eres tú tienes un máster en ingeniería tú arregla eso mejor entonces eso eso es algo que ha permeado en la sociedad el tener en el sector me refiero de la matemática y la física tener un cierto desen a otras disciplinas el ingeniero no sabe matemáticas bueno la pregunta es el ingeniero tiene que demostrar un teorema tiene que saber cómo demostrarlo o el ingeniero tiene que saber deducir no sé las ecuaciones de Bernoulli o él tiene que saber este manipular la bomba o arreglar la bomba o diseñar la bomba entonces eso por un lado ahora por otro lado se tiene como que la gran creencia de que si tú estudias matemáticas o física después tienes que hacer un posgrado una maestría y el doctorado y finalmente terminar siendo un investigador en alguna universidad o en algún centro de investigación y que empiece a publicar muchos artículos ese es como que el ideal académico de muchos estudiantes de matemáticas o física en México y algunos colegas yo incluidos allí en donde trabajo en nuestra ahí se llaman áreas académicas en nuestra área académica algunos hemos señalado pues que no necesariamente o sea que sería importante que un matemático un licenciado en matemáticas como son formados en nuestra universidad terminando terminando sus estudios se insertara allá el sector laboral público privado hay muchas cosas que un matemático puede aportar a las empresas también los físicos que se quiten un poco esa idea de yo voy a ser científico pero para ser científico la pura licenciatura no me basta tengo que hacer maestrías y doctorados si no no puedo considerar un científico hay mucho que los egresados de una licenciatura pueden dar en términos de trabajo no sé en el sector de las finanzas en el sector médico en muchos sectores de hecho cuando queremos enganchar a los estudiantes para que estudien con nosotros algunas de las premisas que les damos son esas cuando ingreses de esta licenciatura vas a poder dar clases porque vas a tener sólidos conocimientos de la disciplina vas a poder hacer posgrados por lo mismo por tu sólido conocimiento pero también les decimos vas a poder trabajar en estos campos o en estos otros en estas áreas en laboratorios industria pública industria privada pero lo cierto es que a la hora de la hora ya los profesores se enfocan mucho en formar futuros científicos y eso es una parte de un programa educativo pero también tienen que formar personas que se inserten al campo laboral porque es muy requerido tenemos un este yo estoy en el comité de un egresado de la licenciatura en matemáticas que está trabajando en un banco y de hecho su tesis su trabajo de tesis en torno a cómo fue obtener su primer empleo en este banco y está muy bien y él se siente raro y lo menciona en la tesis porque dice la mayoría de mis compañeros de generación se fueron al posgrado él es el raro que dijo no yo ya hasta aquí me gustan mucho las matemáticas pero hasta aquí quiero trabajar quiero ya insertarme en el campo laboral pues lo logró entonces es un poco esa la visión que se tiene que deben ser científicos todos lo cual no creo que sea el enfoque más adecuado gracias muchísimas gracias profesor campos hay una pues ya estamos sobre el tiempo pero por supuesto vamos a tener todas las preguntas yo quiero hacer un comentario y es que no puedo dejarlo ir sin hacerle tengo muchas preguntas pero quiero hacer dos el comentario es que me parece realmente increíble el resultado de toda esta revisión que de verdad esté tan implícito la preocupación por definir qué es el pensamiento físico me parece increíble y pues la evidencia que nos comparte de esta tesis doctoral en donde pues se encuentra que en efecto todos sabemos cuál es el rigor que tiene en la revisión del estado de una tesis doctoral pues que referencia el trabajo de ustedes como la primera revisión sistemática o reflexión sistemática así se haya saltado la borda la barda pero me parece increíble eso me tiene y al respecto se me ocurre que puede ser pues que es tan complejo el asunto ¿no? y que quienes serían los primeros llamados a hacer la reflexión que son pues los que tienen formación rigurosa en física pues tal vez no lo encuentran atractivo el hecho de sistematizar esa reflexión sobre qué es pensar como físico ¿no? por supuesto que la reflexión y los aportes de los filósofos de los antropólogos bueno de los psicólogos que piensan en el problema del aprendizaje el problema del conocimiento pues son muy valiosos pero se me ocurre que podría ser un desinterés propio de los que nos formamos en física por ese problema no sé la primera pregunta es qué piensas al respecto de esa hipótesis mía y la segunda es que mencionaste sobre la inconveniencia de los experimentos de la forma como usualmente se trabajan los experimentos no solamente en el colegio acá en la universidad también que aún seguimos insistiendo en prácticas que realmente pues desarrollan ciertas habilidades pero no ayudan a crear a fomentar ese pensamiento físico los experimentos plug and play ah si me dio no me dio me salieron las franjas no me salieron etcétera etcétera pero pues una de las cosas que usualmente reclamamos o reflexionamos es que no es fácil cumplir claro si tienes un un silaus con el que tienes que cumplir hay unos contenidos si conoces alguna referencia alguna recomendación de algún ejemplo en donde diga mire haciendo un trabajo realmente experimental basado en lo que es distintivo de la física que es el problema de la experimentación que haya sido también a la vez eficiente en el sentido de incorporarse al currículo por ejemplo un programa de licenciatura en física o incluso en el bachillerato sí muchas gracias son dos cuestionamientos muy interesantes bueno respecto al primero sí yo creo pero es solo una creencia mía que muchos físicos físicos de formación a lo mejor físicos teóricos pues pocos se van a interesar por cómo se desarrolla el pensamiento de un físico ellos están trabajando en sus teorías y en sus cosas cada vez porque eso igual hay que decirlo la física teórica se ha vuelto cada vez más abstracta y cada vez es más difícil que un físico teórico incluso conciba un experimento a lo más se está pensando tal vez en una simulación numérica en una simulación ahí en la computadora en una supercomputadora incluso pero ya no están pensando en los experimentos por lo obscura que se está volviendo la física teórica sin embargo y lo comenté hace rato en alguna parte ya de esta reflexión como pasó con mi colega cuando un físico un físico teórico o físico experimental alguien que se dedica a la física no a la didáctica empieza a tener este tipo de reflexiones puede dar aportes muy importantes a quienes nos interesa la parte de la didáctica pero ciertamente yo coincido quienes más deberíamos interesarnos en la caracterización del pensamiento físico somos quienes nos estamos dedicando a la didáctica sin duda pero con los aportes de los físicos siempre va a haber físicos de formación y que trabajen en física que siempre tengan también intereses en la educación porque es un hecho innegable que los mismos físicos forman las futuras generaciones de físicos entonces algunos van a tener esos intereses y respecto a la segunda parte yo me atrevo a decir que ese es un pues voy a usar esta palabra que ya usamos mucho y que a algunos molesta es un área de oportunidad para no decir es algo que nos falta o algo en lo que estamos mal es un área de oportunidad muy importante en la didáctica el también diseñar o trabajar en líneas de investigación que tengan que ver con la enseñanza de la física desde el punto de vista experimental o sea realmente yo no conozco trabajos serios trabajos que uno pueda llevar ya a su práctica donde uno diga ok después de investigaciones de educadores en física en el área experimental yo tengo estos resultados que puedo implementar con mis estudiantes si hay trabajos si hay propuestas por supuesto pero son yo diría más desde desde la experiencia y no desde la investigación y realmente la parte experimental en física desde la didáctica de la física creo que es algo que está muy abandonado en realidad o sea si hay trabajos insisto pero hay más trabajos de propuestas didácticas de cómo enseñar tal o cual concepto fenómeno físico pero desde el punto de vista teórico o conceptual que cómo desarrollar habilidades de experimentación eso creo que también es asignatura pendiente para los que nos dedicamos a la didáctica de la física ojalá le pudiera decir sí con estos y estos trabajos podríamos tratar de armar cursos por ejemplo de cómo desarrollar prácticas de física cómo enseñar la física con un enfoque experimental y claro hay libros muy bonitos de incluso allá de colegas físicos mexicanos de cómo hacer experimentos le llamamos nosotros así el circo de la física pero son estos experimentos donde demostrativos y cualitativos donde la gente se sorprende por ver un fenómeno físico que parece más magia pero no hay trabajos formales de cómo llevar a cabo la parte experimental de hecho por ahí puse una referencia de este físico argentino Salvador Gil él tiene algunos libros al respecto de cómo hacer experimentos pero de hecho él se fue mucho por esa línea de hacer experimentos a bajo costo y él es lo que él propone pero no propone la parte didáctica de cómo un experimento te puede cómo lo deberías diseñar y cómo te permite generar conocimiento físico o desarrollar el pensamiento físico del estudiante gracias profesor Marco yo quiero aprovechar para preguntarle por la estructura del posgrado que usted coordina y las posibilidades que tenemos que tienen nuestros estudiantes nuestros egresados y nosotros como profesores de poder cursar muchas gracias bueno ya siendo comercial ya siendo comercial les digo que allá en mi universidad estamos organizados por áreas académicas yo pertenezco a un área académica que se llama área académica de matemáticas y física allí hay cinco programas educativos así les llamamos hay dos licenciaturas actualmente que son licenciatura en matemáticas aplicadas y licenciatura en física y tecnología avanzada y hay tres posgrados está la maestría en matemáticas así se llama y está la maestría en física y tecnología avanzada por cierto de reciente creación ahorita tienen apenas su segunda generación en curso y está el posgrado de más antigüedad es el que yo coordino maestría en ciencias en matemáticas y su didáctica ese posgrado está orientado a la formación de profesores de matemáticas ahora cierto es actualmente de hecho ahorita en la generación que ingresó este semestre tenemos un egresado de la licenciatura en física y tecnología avanzada de nuestra misma área académica este muchacho finalmente egresado de la carrera de física físico de formación pues empezó a encontrar campo laboral en colegios él da clases de física y de matemáticas y llegó un momento en el que él dijo me di cuenta que sé cosas de matemáticas pero no sé cómo enseñarlas aprendí muchas cosas de matemáticas en la carrera en la escuela pero me cuesta mucho tratar de enseñar eso y entonces vio como una opción viable nuestro posgrado está empezando todavía no ha definido su tema de tesis de hecho la va a trabajar conmigo pero él algo de lo que está convencido es va a ser una tesis en didáctica de las matemáticas pero con elementos de la física probablemente su tesis tenga que ver con cómo utilizar contextos de la física para enseñar conceptos de matemáticas en bachillerato y probablemente vamos a usar cosas que tengan que ver con experimentación entonces si hay posibilidad de que un egresado de la licenciatura en física de aquí de la universidad Francisco José Caldas ahí se me se me barrió perdón otra universidad de aquí de la ciudad entonces de esta universidad de la Francisco José de Caldas licenciado en física tiene el perfil porque de hecho nosotros tenemos declarado un perfil de nuestros aspirantes por supuesto que lo tiene nuestro perfil es que cualquier estudiante egresado de una carrera de matemáticas física o ingeniería tiene el perfil para ingresar y los otros requisitos pues son más bien desde el punto de vista administrativo un promedio mínimo de licenciatura que es 8 o su equivalente en México y que ya tenga el título eso sí es muy importante ya debe estar titulado debe tener promedio mínimo de 8 y hacer su proceso de selección lo otro interesante ya siendo el comercial completo es que nuestro posgrado o nuestros posgrados pertenecen a algo que allá en México se llama sistema nacional de posgrados dicho en otras palabras el gobierno de México a través de un organismo que se llama Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología beca a cualquier estudiante que ingrese a esos posgrados no importa su nacionalidad entonces cualquier estudiante de cualquier país que ingrese a nuestro posgrado puede solicitar beca del gobierno mexicano y si se la otorga pues es una beca mensual para su manutención por los dos años que dura el posgrado y pues son bienvenidos todos por supuesto cualquiera que estuviera interesado no sólo en nuestro posgrado en matemáticas y su didáctica está el posgrado de física para seguir investigando en cuestiones de física está el posgrado en matemáticas también y están los dos programas de licenciatura gracias bueno pues creo que ha sido exageradamente generoso el doctor Marcos Campos muchísimas gracias por esta interesante charla muchísimas gracias gracias a ustedes por acompañarnos a quienes lo hicieron en línea a nuestra monitora entonces despidamos de nuevo con un aplauso con un agradecimiento al profesor Marcos y nos vemos en la próxima entrega del coloquio licenciatura física gracias profesor listo 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 ahora gracias a todos